Este es un señor que en las horas del día, como se pueden dar cuenta en las fotos, está esperando a las niñas que vayan pasando para sacarse su miembro y hacer cosas oxenas. Lo vimos en dos oportunidades, se le tomaron fotos y videos para que la comunidad de Facatativán nos ayuden a buscarlo, ya que él ha hecho estas mismas actividades dentro de nuestro pueblo y no le interesa dónde hacerlas. Hemos escuchado ya varias personas que lo ha hecho con niñas en otros colegios, fuera en el momento que salen en las tardes o entran en las mañanas al colegio, por eso le pedimos a toda la comunidad que le ayudemos a la policía, ya que ellos están informados para poderlo buscar y encontrar. Entonces, la tarea de todos nosotros los facatativeños es para que por favor nos pongamos a buscarlo y si alguien lo conoce, lo ha visto en otro sitio, por favor nos colaboren, ya que esto es un peligro para la sociedad. Gracias.